La DGC, tanto la DGC como todos sus agentes que colaboran con nosotros, estamos trabajando a tiempo completo, estamos viabilizando, organizando el tránsito en los lugares más vulnerables, estamos viabilizando y corriendo las faltas que cometen los ciudadanos. Entran y salen y nosotros también recibimos los de la preventiva y estamos trabajando con lo que es la fiscalización y la entrega y principalmente con la depuración de cada motocicleta. Nosotros estamos depurando todas las motocicletas y hemos detectado una cantidad considerable de motocicletas sustraídas, las cuales se dan de acuerdo a sus propietarios. Gracias por ver el video.